LUCIANO Diego Diego sí Gerardo Nicolás No me gusta Nicolás, eh Me bajó un poquito la presión ¿Otra vez? No, pero no es nada Ey, ¿qué te pasa? Salí, mamá Salí No, no salgo nada ¿Fuiste a terapia hoy? Yo no voy más a terapia ¿Se te ocurrió algo? Parece que hay una fiesta de egresados No podemos entrar ¿Dónde? Un boliche ¿Te gusta? Sí Es el forro No, no te conozco Espera, espera, espera ¿Tómate? No me voy ¡Tómate, mamá! ¡Cógete! ¡Por favor! ¡Tómatela! ¡Dale, mamá! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te quiero tomar que te mato, ¿sí? Te vas a coger y después nosotras nos vamos Vos sos lo peor que le puede pasar a una madre ¡Lo peor! Mi hijo es mío y va a vivir conmigo en mi casa ¿Tu hijo? Es también nuestro hijo ¿Se quieren quedar con el bebé? ¿Vos pensás que esto lo puede tener trabado a él?